¿Qué nos pasa? Buenas tardes, amigas y amigos que están ahí conectados. Soy Valeria Gastaldi, bienvenidos a ¿Qué nos pasa? ¿Cómo están todos? Hola, Vale, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y vos? Bienvenida, acelerando a 10.000. Hoy es un día así, todo, mucha cosa, una cosa atrás de otra. ¿Cómo estás vos, bien? Bien, estamos bien y vuelve el sol. Tenemos un solazo, eso está bueno. Yo ya siento que es verano, estoy con musculosa, estoy con una musculosa increíble de Mua, al margen de todo. Fluo, con unos colores muy lindos. Estoy un poquito, decime vos que sos el rey de la moda, ¿qué tal este fluo que casé hoy? Y mi pulsera rockera que hace ruidito, escuchan mi pulsera rockera. ¿Te gusta mi pulsera rockera? Yo lo apruebo, la verdad que Mua está teniendo unas cosas muy buenas. Y tenés una vincha con plumitas, me gusta, la verdad que está muy canchero tu look de hoy. ¿Toy canchera? Sí, estás canchera. El gurú de la moda, ¿qué dice el gurú? Parecés de 18, yo te digo que yo te doy 18. Ay, gracias Nico, gracias, siempre me gusta, me gusta. A ver si vuelvo a hacer todo lo que hacía a los 18, pagamos, o sea... Por favor, necesito anécdotas de Gastalia a los 18, por favor se los pido, que llame la gente y pida anécdotas de Gastalia a los 18. Les voy a ir soltando las anécdotas de a poquito porque son demasiadas... No nos alcanza con una hora de programa, licenciada Piagli, para contar las anécdotas de Gastalia a los 18. Bueno, quiero contarles a todos, primero darles la bienvenida. Quiero decirles que si nos quieren llamar para dejarnos un mensaje, háganlo al 4-899-1623. O si quieren dejar un mensajito en el contestador, al 5-197-5318. Y si no por mail, a que nos pasa, arroba radiopalermo.com.ar. O seguirnos en Twitter que es arroba Valeria Gastaldi o arroba que nos pasa, ok. Bueno, hoy en este programa tenemos de todo. Tenemos al señor Antonio Virabén. Genio. Joven, señor, tenemos una banda de rock muy muy buena que se llama Polaris Rock. Hoy creo que es un día de pura música y puro rock. Y antes de arrancar con la pura música y el puro rock, les quiero contar un poquito que nos estuvieron mandando muchísimos mails preguntando sobre el concurso de la búsqueda de la chica MOA. Nos mandaron un montón de mails a que nos pasa arroba radiopalermo.com.ar. Escuchen todos, que nos pasa arroba radiopalermo.com.ar. Lo vuelvo a explicar para quien no lo entendió bien. Dale, demos un refresh a la gente de lo que es el concurso MOA. ¿Sabes lo que pasó, Nico? ¿Sabes lo que pasó? Escribió mucha gente diciendo, ponele, mi hermana quiere participar, como hace. Escribieron chicas directamente. Escribieron más hombres también. Bueno, escribieron muchos queriendo saber qué es la chica MOA, qué es la búsqueda de la chica MOA. ¿Y qué es esto? Es un concurso que mes a mes vamos a estar eligiendo. Una chica que será la chica MOA. Las características de esta chica MOA son, a ver, tienen que ver con la personalidad, tienen que ver con tu historia de vida, tienen también que ver con tu cara y con tu cuerpo, pero no estamos buscando 90, 60, 90. Obviamente que si tenés dotes y cosas lindas para compartir y mostrar, buenísimo, alegría para todos. Pero más que nada estamos buscando la belleza de la persona, que sea una persona fresca, divertida, que no esté en ningún tipo de pose, que sea fresca. No estamos buscando nadie, ni dejado, ni trash, ni que esté en ningún personajito raro, sino que alguien natural, divertido, que algún día le guste jugar a vestirse como yo hoy, de fluo, con una pulsera rockera, otro día con un vestidito lindo, bien cortito, femenino. Pero para eso nos tienen que mandar una foto de su cara o de su cuerpo entero, como más prefieran, y tres características de su personalidad. Que podría ser qué, Nico, tres características de su personalidad. Y, por ejemplo, mi básico es un buen jean con una camisa, uso mucho los colores más fuertes, me gusta mucho salir con maxi carteras, una onda así. Claro, decir eso y no, y eso en cuanto a lo que me gusta poner. Eso es a lo que se gusta poner. Y en cuanto a tu personalidad. Por ejemplo, soy una mina tímida, o soy una mina extrovertida, soy pasional, soñadora y dedicada. Exactamente, le pongo onda. Sí, lo más importante... Le pongo onda. Le pongo onda. O simplemente le pongo onda a la vida. Claro, le pongo onda a la vida y está todo bueno. Escuchen una cosa, yo les quiero contar esto, chicos, es muy importante las chicas que escriban, que de repente si nosotros elegimos como la chica MOA de esta temporada, de este mes, ustedes pueden estar en todas las redes sociales, o sea, en el Twitter, en el Facebook de MOA, que tiene miles y miles de seguidores. Escuchen, yo me choqué cuando entré a la página de MOA, que ahora me voy a linkear por medio de mi Twitter, que tienen como medio millón de seguidoras. Sí, tienen miles. Así que, muchachas atentas... Puede ser muy importante, porque de este tipo de campañas salen New Face, que son nuevas caras para muchas marcas, para una agencia de modelos, para lo que sea. Así que, pónganse las pilas las chicas que tienen un talento, que saben que la moda está de su lado, y que saben que, por ahí, viste, van a un lugar y les dicen, ay, no sos modelo, no tenés un lugar, escríbanos para ser la chica MOA. Y no, y vos, Nico, que estás más en ese mundo de modelos, pero yo que no, digo que también puede ser una chica peticita como yo, ponele... Exactamente. No tiene que ser necesariamente una mina alta, tetona, con no sé qué, o sea, puede ser... No estamos buscando 90, 60, 90. Minas lindas, pero la belleza tiene que salir de adentro, ¿verdad? Así que, a ponerse las pilas todos... Bueno, ¿cuántas has conocido vos así? Que si sabes, no es la perfecta, pero es una... Mejor no toquemos... Sí, obvio, obvio, hay de todo, hay de todo. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Y yo soy más pro, viste, o sea, a mí me encanta la belleza, la estética, el sentido general de la moda. Nico es el HDP que busca el 90, 60, 90. No, no, pero no sé qué es la chica MOA, porque vimos su campaña, vimos todo lo que hicieron, viste, de esa temporada que se fueron de viaje y eso. Uy, bueno, sí, ponieron dos bombones. Una colección increíble que hizo... Dos niñas, pero que son unas diosas. Viste, que hizo Mariano Toledo, que eso es re importante, que está bueno. Así que es un potencial muy importante esta temporada MOA. Así que vamos con todos, chicos, vamos a mandar las fotos a que nos pasa, arroba, radiopalermo.com.ar, vamos a recibirlas y las vamos a ver en vivo con Valeria Gastaldi. Exactamente, estamos esperando cuáles, quién... Porque, ¿sabés qué, Nico? Nos mandaron la semana pasada preguntas al mail de que nos pasa, arroba, radiopalermo, pero no nos mandaron fotos, así que lo que necesitamos es la foto de la cara y tres características de su personalidad. Ahora voy a decir que espero que Julio de Recoleta pase a buscar la remera MOA que se ganó la semana pasada. Recuerden que quien se quiera ganar hoy una remera nueva tiene que llamar y a ver quién dice el mejor piropo. Y si es una mujer, a ver quién dice la frase más inteligente o la frase más tonta. Podés ganar por ambas cosas. Mirá qué curiosa que es la vida. Somos varios acá que opinamos. Frase tonta o frase inteligente, te podés ganar tu remera MOA. Y los hombres se pueden ganar si tiran un buen piropo, algo lindo. Están colapsando las líneas. Pónganse las pilas. Sí, a ver. Sí, Ale, sí. Escuchen una cosa, algo más que le quería decir. Bueno, Julio ya se ganó una remera. Y quiero contarles hoy también que vamos a estar sorteando una bolsa de productos de Cabrales. Todo, chicos, cappuccino, café, unos tecitos así. Viste que yo ando tomando mate todo en milánico. Sí, sí. Bueno, acá vienen unos saquitos de matecito. Ah, perfecto. Que es como tomarte tu mate pero en té. Saquitos de azúcar, de NutraSuite. Yo no consumo NutraSuite, pero el de Cabrales es buenísimo. El azúcar sí consumo de Cabrales. Entonces, después, no sé, hay un café que es tipo el instantáneo. Y después ese cappuccino así con espumita increíble. Así que llamen también al 4-899-1623 o al 5-1-9-7-5-3-1-8 para ganarse el café Cabrales. Y ahora, antes de ir a una tanda, ¿sabés, Nico? Te voy a deleitar con un poquito para empezar así a sentirle el gustito al rock and roll del día de hoy. Vamos a ir con una banda nueva que voy a presentar el jueves que viene. Vamos con un tema que elegí yo personalmente de esta banda de rock que se llama Raúl. Este tema a mí me encanta y lo quiero compartir con todos ustedes. Raúl, aquí lo quiero compartir con todos ustedes. En un viaje voy a llevarte Por lo alto y lo bajo Nadie late sin caer a plomo Morir y existir Sentir en la guarda en mi interior Aún a veces pierda la razón Porque no existe la reflexión Sería desolación El fulgor y locuro Riñen vigor del amor Todo lo extraño es conocido Bienvenido al sentir Sentir en la guarda en mi interior Aún a veces pierda la razón Porque no existe la reflexión Sería desolación Sería desolación Distribución Agenda ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos les mandamos un abrazo enorme Un abrazo gigante acá desde que nos pasa Radio Calermo Les mandamos todo lo mejor Y quiero decirles Sabías que tenías razón Estaban colapsando las líneas postas Se llamó Elisa de Becker diciendo ¿Dónde y qué edad se puede participar para la chica Mua? Me encanta el programa Gracias Elisa de Becker Te digo que tenés que tener entre 15 y 25 años Para participar de este concurso Pero si tenés un poquitito más como yo Y aparentás una pendex según dice Nico de mí hoy Según dice Nico de mí hoy Estás de 15, hasta el día Mandá tu foto igual, mandá tu foto igual Elisa de Becker Después Matilde de Belgrano dice Quiero ser la chica Mua ¡Vamos! Aguante Matilde esa actitud Soy simpática, vertiginosa y amorosa Dice Matilde de Belgrano Matilde, me encanta tu actitud Mándanos tu foto de cara o de cuerpo entero Como más quieras A que nos pasa Arroba radiopalermo.com.ar Ya lo saben todos Chicas, nos hace falta su foto, su cara Y que nos digan esto Me gusta el nombre Matilde, te digo Tiene potencial Matilde y escucha No es una genia Matilde que ya aclara que es simpática, vertiginosa y amorosa ¿Qué significará eso de amorosa? Ya nos contará más Matilde cuando la seleccionemos Después llama Ay, acá le está tirando besitos el señor programador Matilde, te están tirando besitos acá Escucha, Bárbara de Seiza dice Gracias por elegir chicas simples y no 90-60-90 Bárbara, gracias, qué bueno, sos una genia que no Que me gusta, me gusta que piense lo mismo que yo A mí me gustan las 90-60-90 A mí no, Nico, mira, mira Bárbara A mí me gusta Yo te banco a muerte Mua y Valeria Gastaldi Nos peleamos con Nico Vamos a sacar a pelea Pero la verdad que Nico me deja hecho una diosa Así que Bárbara, si llegás a ganar vos El concurso de la chica Mua Nico también te va a dejar hecho una diosa Obvio Yo te voy a dejar hecho una diosa Sin dudas Y una cosa que te quiero decir Bárbara, mandá tu foto a QuenosPasa Arroba RadioPalermo.com.ar Te repito Me encanta que te sientas cómoda con esto De que no buscamos una modelo No buscamos 90-60-90 Buscamos, como decía Matilde Una chica simpática, vertiginosa, amorosa Canchera, divertida Cada una tiene que poner sus cositas de su personalidad Nadie tiene que ser igual a nadie ¿Qué más? ¿Qué llevo ahí de nuevo? Anaí de Recoleta nos pone una frase tonta Que dice Si hay un incendio en el cine Es porque hubo un corto Ah, está bueno Está bueno, entiende un poco Inevitablemente Podría ya ser la ganadora O tenemos que esperar Que entren un par de... Esperamos una más Pero si no me gusta esto Lo del corto Hay como 5 frases más Que nos están esperando Bueno, acá la licenciada Piaggi Y el licenciado Nicolás Dicen que tenemos que esperar Pero bueno, Anaí Casi que te tenés la remera de Moa ganada Absolutamente Y, ojo, que está la bolsa De producto de Cabrales también Cabrales que te hace La vida más fácil Y más saludable Se tiene bien despertito Como estoy yo ahora Que me acabo de tomar un cafecito Escuchame, Nico Sí ¿Sabes lo que me está pasando? Acá me tiran mensajitos Y mensajitos Y mensajitos No paran de entrar los mensajitos Escucha, Nico Una cosa que te quiero decir Sí Tengo que decir Que la licenciada acá Mi productora general Sí Nos anda trayendo muchos rockeros Muchas bandas Todos los programas Y como vos sabés Me encanta y vivo De y con y por la música Desde muy chica Y me encanta Pero tenemos un poquito Abandonado el concurso Cantando con Valeria Que es muy importante Por favor Y si es groso Para mí es Elegir una banda nueva Una solista O un solista varón Y el ganador Al final de este ciclo Del concurso Ganará un show gratis Pago En el Roxy Que mi amigo El chino Genio Amado Nos deja el Roxy Para esta banda nueva Que va a romperla toda Vamos En el Roxy Rock and roll ¿Te acuerdas que se ofrecieron Esta banda? Besos brujos Era No, no Otra banda se ofreció Para hacer los teloneros Bueno Vamos a elegir una banda También de teloneros Y estos amigos Que vinieron a tocarla otra vez ¿Cómo se llaman? Ale Camila Memoria Robotsonda Robotsonda Quieren ser padrinos Vamos Robotsonda Obviamente la madrina total Del concurso este De la banda ganadora O de la solista O el solista Será Dixie Starlight Nuestra amiga grosa Que vive en Los Ángeles Que si todo sale bien La vamos a hacer venir para acá Escuchen una cosa Sigan mandando Sus canciones Sus demos Sus EPs Lo que sea Sus discos ya editados Mándenlos A Radio Palermo Y no sé En un sobrecito Que diga que esto es para ¿Qué nos pasa? Y si no Mándenos Bueno Una manera de contactarlos Si no mándennos A que nos pasa Arroba Radio Palermo Punto com punto ar La información de su banda Y los vamos a estar buscando Perfecto Ahora nos vamos a una tanda Con otra canción Que elegí para todos los oyentes Que sería Una canción De The Cure Que es Boys Don't Cry Si todo fue escrito ya Si queda tan poco por cantar Si todo fue dicho ya Los días Los días Las noches Que vendrán Será que estamos dormidos Que no Antonio ¿Estás por ahí? Estamos escuchando canción número 5 Muy buen tema A ver un poco más ¿Qué suena Antonio? Un poco Bueno está Antonio acá con nosotros Estamos compartiendo La llamada telefónica con él Y estamos compartiendo su tema Canción número 5 Al mismo tiempo Hola Antonio ¿Cómo estás? ¿Cómo andás che? Bien ¿Vos? Muy bien Estuve escuchando tus canciones Así que esta la tenía Ya escuchada de hoy La verdad que me parece muy lindo Voy a empezar diciéndote Que estuve leyendo hoy Lo que escribías En tu página Le digo para Para que toda la gente Que está escuchando Se meta en tu página Porque Es como si estuvieras hablando vos En ese momento Cuando uno lee Lo que vos escribís Sobre este nuevo disco tuyo Así que Bienvenido a este programa ¿Qué nos pasa? ¿Cómo estás? Bueno muy bien Y contento con lo que me decís Porque Porque para mí es importante Poder Transmitir algo de un lugar Lo más real posible Y a veces Bueno Todas estas cuestiones Que tenemos De la tecnología Y etcétera Son una Una contradicción Porque O podés usarlas de esa manera O todo lo contrario ¿No? Y Y este disco Cambalache Que estamos así Publicando semanalmente A través de la página Me permite tener un contacto Muy directo Con las personas Y así que Me gusta mucho Que digas eso Sí ¿Sabés qué? Quiero que le cuentes Un poco a la gente Cómo es el sistema Este nuevo tuyo De lanzamiento Porque me pareció Súper inteligente Que vas a ir Mostrando temas De a poquito ¿No? Yo hoy vi siete Sí Pero vas a ir tirando Más temas De a poquito ¿Cómo lo planificaste? Mira Yo empecé a sacar discos Hace Ya veinte años Sí, sí, sí Leí todo Perdón que te interrumpí Sí No sé qué pasó No está Se cortó Bueno Sigamos escuchándolo Un poco más Hasta que vuelva Bueno En lo que vuelve La comunicación con Antonio Que son cosas que pasan Cosas que pasan Ay, poneme este Que me encantó hoy Sí, Berretín Encima lo cantó Espectacular Así que bueno En lo que volvemos A localizarlo a él Ahora es muy difícil ¿Vieron? Con la Con los celulares Y los Todo Se corta siempre El teléfono Será que Que no dan Para más las antenas Que No quieren Tendría que haber venido En persona Antonio Licenciada Piaggi Porque Se nos cortó La comunicación Sí Mientras tanto Compartimos este tema Berretín Que hoy me estuve Deleitando A la mañana Además me parece Que está cantada De una manera Muy, muy linda ¿Está Antonio de nuevo? De acá estoy Volviste Me quedé hablando Solo como los locos Ay no, qué feo ¿Viste que te pasa Todo el tiempo Con los celulares Eso ahora? Sí, sí Sabes que Digo Entre paréntesis No, pero Creo que los celulares Ya están llegando A un nivel De Sí, están explotados De colapsar Porque todo el tiempo Pasa que se cortan En fin Es como una Es la venganza De la comunicación La venganza Que en algún punto Me parece bien Contanos de tu disco Que eso era más interesante A mí también Me parece bien Pero bueno Es un Como les decía Una vez por semana Canciones distintas Es un cambalache Realmente Hay canciones que Digo, hay un vals Después una canción Que cantó Mercedes Sosa Mía Esta que vos pasaste Que es una canción De la película Que aún no se estrenó Algunas versiones Que los fui grabando En el tiempo Para programas Que la mayoría Quedaron ahí En la nada O en un cajón O sonaron alguna vez Y cuando Digamos Estaba pensando En grabar un disco De canciones nuevas Que en eso estoy Que va a salir recién El año que viene Claro En este impasse Dijimos Bueno Hagamos Saquemos un disco gratis Para que la gente Lo pueda bajar Al estilo De lo que antes Fian los folletines Que se entregaban Viste por semana Muchos libros Han salido A la vida En entregas En entregas Y no de golpe Y vamos a ir Dando una canción Por semana Ya llevamos siete Como vos decías Hasta completar Creo que trece Catorce Aún la verdad Que no lo sabemos Y en este caso De una forma gratuita Para que la gente Lo pueda escuchar Y bajar A través de Viravent Con tu contundar Pero bueno Te decía Que tampoco Es un camino de ida No sé El disco que viene Tal vez vuelva a hacerlo De una forma Más convencional Y lo fabriquemos Dice yo Yo siempre Me he manejado En todo este tiempo De una manera Bastante autogestionada Y eso tiene Grandes ventajas Y también Sobre todo Una gran contra Que es la dificultad De distribuir Y que la gente Conozca tu música Así que internet Es una posibilidad Que se abre Sí Y me parece bien Lo que vos decís Antonio Como que No hay que cerrarse A nada ¿No? Hoy estás en esto Hoy estás Regalando Estas joyas Estos tesoros tuyos Que tenías por ahí Guardados Y de repente El día de mañana Y digo joyas Y tesoros Porque me parece Que son cosas Realmente Se nota Cuando las escuchás Que son Que todo tiene Como una impronta De algún momento De algún momento Diferente Especial De tu vida Y no sé Si la próxima Y el año que viene Lo sacás por un multimedia Y salís en todos lados Como ya te ha pasado Que me leí tu historia Y decía No termina más No lo podía creer La cantidad de cosas Que hiciste Increíble Sí Mira La verdad Valeria Que yo no creo mucho En los buenos Y en los malos ¿Viste? Cuando me hacen notas Y me dicen Bueno Antonio Vos que desde el 97 Sacás disco por tu cuenta ¿Qué opinás De las multinacionales? Digo No, no tengo una opinión No es que son los malos No hay malos y buenos Todo depende del momento De lo que estás buscando hacer Yo no reniego De haber sacado Dos discos Con una multinacional Bien Y me parece Que la música Está por encima de eso O el proyecto Que vos tenés O lo que querés comunicar Y hay veces Que lo que querés comunicar Tiene un camino U otro Lo que yo sí aprendí En todos estos años Es que Si yo no armaba Ese pequeño sitio lateral Al costado Donde podía ir sacando Mis cosas Sufrías o no Sufrías o no ¿Eh? Que si no armabas Ese sitio lateral Que vos decís Sufrías o no Sí Y es que me iba a guardar Un montón de cosas Entonces en vez de sacar 14 discos Hubiera sacado 5, 6 Pero bueno También respecto A los tipos que dicen Bueno mira yo che La verdad que Prefiero ir por un camino Más convencional Y trabajar con una compañía No mira Me parece que no Insisto No es buenos y malos Mirá te lo digo Lo que decís Porque me siento muy identificada Y me parecen Imagino Me parecen palabras inteligentes Y me parece lindo Que le transmitas a la gente Un camino Un camino inteligente Este es un programa Que se basa en muchas cosas Pero se basa mucho En la música Y de hecho Si escuchaste algo Hace un rato Y si no te lo cuento Buscamos bandas nuevas Solistas mujeres Solistas varones Yo Yo hace Antes de pasar tus canciones Y antes de pasar uno De The Cure Que elegí Elegí una canción De una banda Que se llama Raúl Que es nueva Que viene la semana que viene Y la gente no la conoce Y de repente Bueno Si tendrán sus seguidores Es obvio Como todo el mundo Pero es como vos decís Hay que ser inteligente Y transmitirle Para todos los músicos Y para toda la gente Que está escuchando este programa Que no hay que cerrarse Ni a la multinacional Ni al ser independiente Ni La verdad que lo que pasa Hoy por ahí En tu página web Por ejemplo No dista nada De lo que hace Una multinacional Con un artista Yo estoy en una multinacional Y Ni siquiera escribí O sea veo realmente Que Es muy cercana El contacto Que puede tener la gente Con vos Si se anima a entrar En tu página O si Se mete en tu página Así que No sé A mí me pareció muy lindo Me pareció muy real Y cuando yo lo vi Dije La debe estar pasando bien Estás disfrutando De este momento De la vida Sí La verdad que sí Porque Digo Esa actividad A mí me Me da trabajo Y a veces Hay muchas cosas Que me cuestan O cosas con las cuales Reniego Pero por otro lado También digo Estar haciendo Un disco Por un lado Editando otra A través de internet O haciendo la obra Que estoy haciendo Ahí hace maico Son todas ¿Qué obra estás haciendo? Eso yo no sabía Estoy haciendo Mira con Gloria Carrá Una obra que se llama ¿Qué será de ti? Todos los jueves Viernes y sábados Ahí en el Teatro Maipo El Maipo Cabaret Sí Donde por un lado Cantamos Y también actuamos Espectacular ¿Perdón? Espectacular No sabía No sabía Es más Ahora si querés Te invito a que vengas Formalmente Formalmente Pero Sí Son todas Actividades Que a mí me Cuando termina el día Pienso que Insisto Más allá de que No todas son flores Pero que Siempre pienso Que es bueno Que me puedo dedicar A esto Y seguir avanzando Con Al fin y al cabo Que es La sensibilidad Y la comunicación Es ser sensible A lo que hay alrededor Y transmitirlo Y comunicarlo A otros De alguna manera Buenísimo Se nota Antonio Que estás como En un momento En donde Las fichas Se están O se han acomodado De una manera Al menos Lo que estás comunicando Para afuera Se siente así Y te quería preguntar Una cosa más Primero Brevemente Porque siempre me corren Con el tiempo Pero ¿Qué fue? ¿Qué te dejó Tu etapa en España? Que leí ahí Que eso debe haber sido Muy movilizante Y una foto Tuya de chiquito Con una guitarra Que es muy linda ¿Qué te dejó Toda esa etapa De tu vida en España Con tus padres Y bueno Y después Contanos dónde vas a tocar Si es que vas a tocar Próximamente Además de la obra Que estás haciendo La etapa de España Para mí fue Una gran educación Y una gran experiencia Porque fue una vida Muy distinta A la que teníamos acá Hacemos mucho tiempo Estuvimos viviendo 12 años Un montón Mucho Yo después Volví de más grande A hacer música Y actuar Pero esa primera etapa Fue la etapa De la infancia Y la adolescencia Y nos marcó muchísimo A mí Y a mi hermano Y yo creo que todo eso Todavía lo llevamos En la sangre En la forma Y en el fondo ¿Por qué se fueron? Si se puede preguntar Bueno Nos fuimos en el 76 Porque la verdad Que la situación acá Para mi viejo Estaba muy brava Y bueno Tuvimos Estuvo situaciones Bastante violentas Y nos tuvimos que ir Y fue muy traumático Porque en su momento Digo yo tenía 7 Iba al colegio Era peligroso Pero bueno Tuvimos que aprender Un montón Tuvimos que hacernos Fuertes Machos Como se dice Y después Fue también difícil Volver Porque en el 87 Volvimos Pero bueno No, es la vida misma Y después Con respecto al otro Sí, mira Estoy además De como te contaba En el Maipo Jueves 10 y sábados A las 9 de la noche En la semana que viene Además de todo Lo que vos contaste Que estoy haciendo Voy a hacer un concierto En La Oreja Negra Que es un lugar Que está ahí en Palermo Está buenísimo, sí En la calle Uriarte Sí, con dos músicos Marcelo Schiaga Y Andrés Ravioli Grabamos un EP De tres temas Y lo vamos a presentar Ahí junto Con otras canciones Así que Entonces Buenas, fecha Obviamente para decirle a la gente La semana que viene En La Oreja Negra ¿Qué día es ese? El miércoles 19 A las 9 de la noche Bueno, buenísimo Todos los que están escuchando Antonio Los espera ahí Y una cosa que te quiero decir Que Romina de Núñez Te manda un beso grande Te dice que Te sigue desde siempre Y que Le gusta mucho lo que haces Te manda saludos también Camila Mígens Jimena de Paternal Camila Mígens Mígens por Twitter Jimena de Paternal Mabel de San Isidro Nilda de Zona Sur Y Roberto de Belgrano Todos esos saludos Antonio Es que bien Me estás contento Ellos Y yo Y Nico Acá te mandamos un beso grande Me encantaría Me encantaría Que la próxima venga Si nos cantes algo en vivo Que hoy en la página Se sintió muy cercano Así que me encantaría Cómo no Cómo no Buenísimo Y ahí está Viralán.com.ar Para los que quieran entrar Y por supuesto Si estás con ganas De venirte al teatro Ahí tu gente de producción Tiene mi nombre Dale Dale, espectacular Y por supuesto Te invito a que vengas Que me encantaría Dale, gracias Un beso, Valeria Ahí estaremos Un beso muy grande Gracias por todo Chao Bueno Vamos a mandar acá Mientras Les quiero contar A los oyentes Que los que no están viendo Acá están armando Un despliegue Se puso Se puso el estudio Se está por armar la fiesta Les quiero avisar a todos Se está armando lo que me gusta Que es la fiesta Están los chicos De Polaris Rock ¿No? Vamos Los chicos de Polaris Rock Espectaculares Como a mí me gusta Teclado Aparatos electrónicos Así modernos Tirarán cosas Gracias por los discos La foto de los globos Me encanta Ya los estuve investigando Guitarras Cables Amplis La verdad Unos genial Los chicos de Polaris Rock En breve Todos los oyentes Los van a tener Para disfrutarlos Gracias chicos Por estar acá A mí me pone muy contenta Ya se le cambió la cara Está sonriente Se nota que eso Es una música de alma Empiezo a sonreír Cuando empiezo a ver El teclado La guitarra Para mí la vida Sonríe Mientras tanto Les quiero contar Que llamo Nico Paterno Era tirar su frase Tonta Que dice Cuando se reproduce Un disco Queda en cinta Medio choto Nico Hubiese mandado Mejores Nos quedó lo mejor Lo del otro El corto Lo del cine Nos quedó Lo que dice Anaí Anaí Lo de frase tonta Si hay un incendio En el cine Es porque hubo cortos Igual Nico Escucha Por ahí se nos va el tiempo Todo con Polaris Porque estamos a full Con Polaris Rock Están tocando Estamos a full Y no podemos decir nada más Y Nico de Paternal Te llevas Todos los productos cabrales Que los podés venir a buscar Acá a la radio Y Anaí Y Anaí de Recoleta Se lleva la remera de Mua Definitivamente Queda así o no Licenciada Piaggi Acá la productora Piaggi Que es la productora general Dice que sí Por favor Me lo aprobó Vos me lo aprobás Me lo aprobás Que la gente venga a la radio Por favor Dale Anaí de Recoleta Venite el jueves que viene O cuando quieras Está tu remera de Mua acá Y bueno Te llevaste tu regalito Y Nico de Paternal Te regalo Una bolsa entera De productos cabrales Increíble Vas a estar muy bien ¿Sabés lo único que faltó? Julio de Recoleta No vino a buscar su remera Para regalarle a su novia Estamos esperando Que vengas a buscar La remera de Mua Si no se la damos a otra Me la quedo yo Rabignani 1732 Julio de Recoleta Venite a buscar La remera de Mua Y nos ves a Valeria Gastalde Si no se tengo a bien A quien regalársela Muchas mujeres Están llamando acá Que se quieren llevar eso Así que Bueno Se viene ahora Polaris Rock Recuerden Todos La semana que viene Tenemos A Raúl Tenemos a Ricardo Tapia El cantante de la Mississippi Tenemos un poco de todo De todo De todo Mientras tanto Podemos hablar un poquito Valeria Gastalde De algo A ver Hoy es un día muy importante Porque miles de argentinos Se van a juntar En la avenida Santa Fe Y Callao A manifestarse un poco Por lo que está pasando Viste Con todo esto del gobierno Y esas cosas Así que nada Yo voy a ir Yo voy a ir Ahí firme Con un grupo de amigas Voy a ir A poner la cara Ahí con la cacerola Va a haber mucha gente Que yo estoy escuchando Están todas las redes sociales Colapsadas Están en todos los lugares Córdoba, Santa Fe La Rioja, Catamarca Se van a juntar A las 19 horas Un montón de personas A manifestarse Así que nada Valeria Gastalde Vos podrías venir un rato No, yo no soy manifestante Yo soy como Adhiero a la paz Si estoy de acuerdo Que la gente Que... A ver Yo sé de lo que sí Estoy de acuerdo Nico Es que la gente Se exprese Y diga lo que sienta Puede ser que sí Pero No me quiero ponerme De un lado ni del otro Acá hay como un river boca Viste Yo sí creo que hay cosas Que se están haciendo bien Y creo que hay cosas Que se están haciendo mal Yo personalmente Lo que pido es Seguridad Seguridad Hay mucha violencia En la calle Lo que a mí me gustaría Es que no haya violencia Yo lo pienso Como ser humano Lo pienso como madre De un hijo Y me gustaría Que se hable más De cómo van Cómo van a ser Para que haya más seguridad En la ciudad de Buenos Aires En la provincia En todos lados Después Adhiero a que No tengamos que llegar A cacerolazos A pelearnos Adhiero a la paz Adhiero a que nos comuniquemos A que nos pongamos De acuerdo Me parece bien Igual tu opinión Nico Y lo que vos decís Pero bueno Adhiero a eso Y ya te digo Teniendo un hijo Viste Quiero vivir en un lugar En donde yo me sienta segura Me acaba de contar Una de mis Grandes amigas Que es como mi hermana Que le acaban de romper De romper el auto Acá a la vuelta Así que viste Esas cosas Por eso Está bueno que la gente Se junte juntos Somos una gran familia Que es algo que Bueno Estuve con David Jancar En la charla El domingo Y es algo que decía Eso Que juntos unidos Somos una gran familia Y vamos a lograr cosas Así que nada El estudio se colmó de gente Está la música Y Valeria Gastal Les va a presentar un tema Voy a presentar un super tema De Polaris Rock Mientras se terminan de acomodar Ya me siento mejor Lo van a tocar en vivo Lo pasamos antes Para que la gente vaya degustando Que degusten Que degusten No, Juan Saluden un poquito ustedes ahí Que los pueden escuchar o no Buenas tardes amigos Bueno Tengo muchas preguntas Para Polaris Rock Mientras tanto Ya me siento mejor Ya no me molesten Ya no me despierten Quiero descansar del bajón Estuve todo el día Sin mi medicina Pero ya me siento mejor Y no quiero que me vengan a buscar Estuve perdido Algo confundido Anduve de mar en peor Pero ya estoy más tranquilo Hoy me siento vivo Creo que todo va a cambiar Y si cambia Solo puede mejorar Y no me digas Que está bien Tampoco quiero Que me digas Que no está bien No quiero Que me aconsejes Si yo entendiera mis problemas Esa herida Que es un disco que editó Nuestro sello discográfico El año pasado A finales del año pasado Noviembre Diciembre del año pasado Si Lo presentamos en el Samsung Y a partir de ahí Lo venimos Moviendo un montón Veo que han tocado un montón Estuvimos un año muy agitado Estuvimos tocando en todos los lugares que pudimos Lo destacable por ahí fue lo que tocamos ahí en el Quilmes con Foo Fighters Si, lo leí ¡Qué nerviosos! Si, si, lo leí Mirá, yo les iba a decir Escuchando su música hoy Que estaba escuchando a la mañana Que participen del concurso cantando Pero en realidad ustedes ya están como en otro paso Porque están tocando mucho Ya están como muy pasajeros Son tops Son tops Pero pueden venir igual ese día A hacerle el aguante a la banda ganadora Y tocar unos temas ahí, ¿o no? De una y a dos Lo mismo le dije a otra banda que vino acá Que tocan un montón como ustedes Pero dije Vengan a hacerle el aguante Al ganador, la ganadora O la banda ganadora Se necesita de bandas Que ya estén moviéndose y tocando Bueno, deleítenos con un tema ¿Pero quieren decir cuándo van a tocar la próxima fecha? Mirá, bueno, un poco lo que hablábamos antes Tuvimos un año bastante agitado Y la fecha de que concluye toda esta situación Y todo este año movidito que tuvimos Va a ser en noviembre En la trastienda El 11 de noviembre Espectacular 11 de noviembre en la trastienda Polaris Rock El domingo 11 de noviembre Bueno Y nada, estamos preparando un lindo show Para que sea algo destacable, digamos Con este disco feliz, ¿no? Con ese disco feliz Que trajimos un par para regalarles Me encanta, me encanta Buenísimo Uno me lo puedo creer No, no, pues ahí para ustedes Y ahí para los oyentes Exactamente Bueno, entonces todos los que nos están escuchando Llamen al 48991623 Y se pueden llevar Hay tres discos acá para regalar Por ahí si tienen uno para dejarme a mí Regalamos tres Si no, quedan dos, chicos Porque yo me quedaré con uno Dale Deleítenos con algo Y cómo se llama esta canción No te compliques Perfecto Perfecto ¿Será que quieres salir a divertirte un poco? ¿Será que seguís bailando hasta el amanecer? ¿Será que por unas horas no quieres pensar en esas cosas que te hacen mal? ¿Será que estuviste una semana en el infierno? ¿Por qué no tuviste tiempo para descansar? ¿Será que quieres un rato para no pensar en otra cosa que no seas vos? Es el mejor momento No lo dejes escapar No te compliques más Deja de lado todo lo que no necesitas No te compliques más ¿Será que sentís que fuiste libre como el viento? ¿Y por un momento preferiste no volver? ¿Será que es mejor aprovecharlo como si supieras que esto nunca va a volver? Es el mejor momento No lo dejes escapar No te compliques más Deja de lado todo lo que no necesitas Deja de lado todo lo que no necesitas No te compliques más ¡Bravo! 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 Puedes decir a todos los oyentes Espectacular Todo Tu voz Parece que está saliendo de un disco Y están cantando aquí en vivo Posta los coros muy lindos Está buenísimo Muy buenos los coros Empecé a escuchar el coro acá Después me saqué los auriculares Escucho tu coro La verdad que espectacular Suena todo muy lindo Tóquenos otro tema Así Siguen disfrutando los oyentes Aprovechemos el tiempo Escuchándolos Bueno Vamos a tocar Deja Vu Deja Vu ¡Vamos! Deja Vu Dos Tres Tengo la sensación de que ya vivimos este momento Tal vez sea mi impresión Puedo anticipar lo que va a pasar Y no lo presiento Solo es esa sensación De que esto ya pasó Tengo la sensación de que ya vivimos este momento Tengo la sensación de que ya vivimos este momento Puedo anticipar lo que va a pasar y no lo presiento Solo es esa sensación de que ya vivimos este momento Solo es esa sensación de que esto ya pasó ¡Oh! Que antes de fin de año vuelvan a tocar acá Y hagan, no sé, un par de temas más Por favor, cuando quieras Y me comprometo a llamarlo yo Porque voy a armar un quilombazo Cuando elijamos la ganadora O el ganador del Cantando por Valeria Que se enjode el título, pero es una realidad Porque es un concurso que es real Antes del Roxy, armemos un gran quilombo Que vengan ustedes, toquen cuatro temas Robot Sonda ya se comprometió para tocar también un par de temas Buena banda, Robot Sonda Sé que, bueno, seguramente Yo ya sé que un par de bandas más rockeras también se van a comprometer Y armamos un gran quilombo Y después le damos toda la bienvenida A alguien nuevo que va a acopar los escenarios del rock ¿Qué les parece? Excelente, un muy buen plan Nos gusta el quilombo, por favor Bueno, eso va a suceder dentro de dos meses Así que no nos desconectemos Polaris Rock De una, ojalá sea antes de la trastienda Así podamos venir a hablar un poco de eso Pero bueno, si no... Y si quieren venir a promocionar la trastienda también, vengan Dale, de una, buenísimo Bueno, gracias por estar acá Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Me hacen tijerita, tijerita A su casita, a su casita Un beso grande Vas a estar mejor Es cierto que me estoy oculto La tuve un rato sin saber qué hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!